Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Viridis, desarrollada en la provincia de Málaga contra la pesca y comercialización ilegal de anémonas de mar, ha procedido a la investigación de 10 personas por la captura ilegal y comercialización de anémonas de mar, popularmente conocidas como hortiguillas. La operación ha finalizado con la intervención de 3.325 kilos de dicha especie, 72 kilogramos de erizos de mar, 24 artes de red denominada hortiguera, 19 artes tenedor utilizadas para la recolección de la especie, 15 equipos de buceo, 7 botellas de aire comprimido y 3 vehículos. Asimismo, se han formulado 31 denuncias a 10 personas por los delitos de falsedad documental, contra la flora y fauna y animales domésticos, al realizar actividades de marisqueos y autorización, siendo la mayoría de los denunciados reincidentes en este tipo de infracciones. La operación se inició en abril de 2016 cuando los agentes del SEPRONA, con el apoyo de personal de inspección pesquera adscrito a la Dirección Provincial de la GAPA, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, de Málaga, incautaron 2.780 kilogramos de anémonas de mar listas para su venta y comercialización en un establecimiento comercial de la provincia de Cádiz, por lo que se procedió a actuar en ese momento contra cuatro personas en calidad de investigadas. Asimismo, la Guardia Civil pudo comprobar cómo estas cuatro personas compraba grandes cantidades de anémonas a pescadores furtivos residentes en la provincia de Cádiz a un bajo precio y falsificaban los documentos utilizados para acreditar la captura legal de estos productos. Para ello, utilizaban una licencia para el marisqueo de piso y anémona de mar otorgada por la Junta de Andalucía en Málaga.